Música Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrNawel19 En compañía de Marina, mi chica Hola, di algo Hola chicos Vale, muy bien Está bastante cortada Y yo estoy aquí que no sé ni qué decir, ni qué hacer Uff, bueno, me he salvado, me he salvado Dale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí Este juego es un juego free to play, o sea que es gratis Uff, que no, que no Y nada, ya estamos aquí, Marina, ¿qué nos cuentas? Que nunca había visto este juego Y a ver qué tal es un juego, a ver si no te matan mucho A ver si me haces mal Vale Resulta que el francotirador nunca lo cojo Y soy malo, soy malo Encima que tengo que girar la cara Pa, 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 mirar a Marina Pa, ¿me puedo enfocarme en el micro? Y... ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Manco, lo que yo decía No, camperos Paso de francotirador y vamos a ir a tanque a hacer daño, vamos ¿Crees que funcionará, Marina? A ver A ver Sí, a ver Sí, vamos a sacar También hay que decir que estamos... Estoy sin calentar, ¿eh? Es verdad, doy fe Que estoy sin calentar, entonces esto no... Hay un payo por ahí, míralo, míralo Ha muerto, ha muerto, ha muerto Pero también me quieren matar a mí, hijo de perra Esto es la guerra ¡Esto es la guerra! Míralo, míralo, míralo Va a morir esto, ¿eh? Y ahí hay un pavo Oh, una garra De... ¿Está bien, amigo? Hola, ¿qué haces? ¿Qué dices? Hola, yo soy John Mira, para arriba ¿Me estás contando? No, no, tal vez es que pueda No Mierda Mira, vamos a hacer... No, no, no te caigas Mira, mira Ahí hay varios Tío ¡Ugh! Ah, pero claro Tengo que... Pero lo que dices Él sí puede darme... Que no funciona Y en mí más te van a matar Le he dado, le he dado, ¿eh? ¡Toma! Uy Muy bien Ahí te quiero ver Tú puedes Ya, marines, ya Ya, me emociono ¡Eh, eh! ¡Qué puta! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué? Pero míralo Encima está ahí campeando ¡Hijo de puta! Es la... Es la tipica Es el más campero que hay ¡Míralo! ¡Eh, ahí hay! ¿Está rapando? Ya Con estilo, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Uf! ¡Sí! ¡Adelante! Traducción ¿Vale? ¡Qué mierda de francotirador! ¡Por Dios! No hace más que... Es que no mata una bala Te falla un poco Te falla un poco, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno, ¿eh? ¿Tío? El equipo cambiaba... Sí, mira, sí, mira Todos estos... ¡Ay! Chaval, me han reventado la boca con un escopetazo Yo no sé si se me diga Yo no sé si se me diga ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no! ¡Oh! ¡Toma ahí, chaval! ¡Echo todo el lío, eh! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Pues ya está! ¡Salvo yo! ¡Salvo Peter Languila! ¡Salvo yo! ¡Toma! ¡Sí! ¡He matado a uno! ¡Eh! ¡Oh, qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Música épica! ¡Vendido a mí! ¡Ah! ¡Oh, cabeza! Por Dios, casi, casi, casi ¡Cabeza, cabeza! ¡Ahora! ¿Tío? Te va a matar y todo Yo que tú me pillaba No, sí, sí, sí Pero míralo, míralo ¡Ah! ¡Tío! ¡Me lo roban! ¡Me lo quitan todos! ¡Para! ¡Para! ¡No me peguen con este! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Qué es eso! ¡Colateral! ¡Ah! ¡Epic moment! ¡Ahora! ¡Churururum! ¡Encima con 6 de vida, eh! ¡Qué épico, por favor! ¡Ahora sí! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Sí, sí, sí! ¡No te rías de mí, eh! ¡Qué te doy! ¡Te muevo el brazo! ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Eh! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Tampoco ha quedado tan mal, eh! ¡O sea! ¡11-10! ¡No está mal para ser una primera partida con francotirador! ¡Pues nada, chicos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Marina! ¡Sí! Y por abajo estará mi canal, de otro tipo de canal a este, pero... ¡Pasaros, pasaros también! ¡Sí! ¡Y darle dislike! ¡No, no, no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Arigato! 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 ¿Cómo te llamas tú? ¡Juan Pedro! ¿Eso es verdad? ¡Sí! ¿De dónde viene? ¡De Uruguay! ¿Eso es verdad? ¡Sí! ¿Eres homosexual? ¡No! ¿Es mentira? ¡Sí! ¡Sí!